Lo que estamos viendo a nuestras espaldas es el izado de las vigas, el montaje de las vigas, que forman parte de las estructuras de los 11 puentes que va a haber en esta autopista. ¿Cuántas vigas? En este momento van a montar 5, que son las que corresponden a uno de los puentes. En total ya se han montado más de 300 vigas en todo el sistema. Se siguen construyendo aquí en el parque industrial, así que también estamos generando trabajo para la gente de Bahía y de la región. Y se transportan hasta la zona de obra. Y bueno, este es el momento del izado. Particularmente este es el intercambiador que va a resolver el tema del cruce del Cholo, el famoso cruce que hoy registra picos de hasta 20.000 vehículos diarios. Y que con esta infraestructura que vemos a nuestras espaldas, el tránsito va a poder tomar el rumbo hacia el sur del país, hacia el lado de Bahía. Utilizar las distintas opciones sin cruzarse a nivel con nadie y hacerlo por encima de las vías del tren. Por lo tanto, tampoco va a tener problemas una vez que pase el tren de cargas, que es el que pasa por esta vía. Ayer mismo tuvimos 7 convoy que pasaron. Es decir, hubo 7 cortes de tránsito por el paso del tren. Bueno, todo eso va a quedar resuelto con esta estructura que se está montando a nuestras espaldas y que es un puente que justamente pasa por encima de la infraestructura ferroviaria. Así que para nosotros es un momento crucial. Estamos muy contentos y además porque también esto va tomando la fisonomía definitiva. Y ya empezamos a entender cómo va a ser la obra. O por lo menos la vamos a poder explicar más sencillo. Y bueno, estamos contentos porque esto fue el fruto de mucho trabajo del equipo de Vialidad y de las empresas que interactúan para resolver estos problemas. Así que contentos por llegar a este momento. Podemos hablar de plazo. ¿Cómo venimos también? Bien, cada vez acelerándolos más. Y eso nos incentiva porque hemos puesto en marcha distintos frentes de trabajo simultáneos justamente para lograr ese objetivo. Esta es una obra que no va a tardar menos de tres años por las dimensiones que tiene. Y hay algunos plazos que todavía no le podemos dar precisión porque todavía estamos corriendo servicios que interfieren a la obra vial y cuyos tiempos no los manejamos nosotros. En eso tengo que agradecer a toda la gente, al equipo de Vialidad Nacional, al equipo de las distintas empresas que interactúan en el lugar porque lo están haciendo con mucho profesionalismo y en conjunto para resolver cada uno de los problemas que aparecen todos los días y que se van resolviendo y por eso la obra va con cada vez más ritmo.